Bienvenidos a esta universidad, a esta magnífica sede de nuestra Facultad de Comunicación y Documentación que creo que fue el germen realmente de cambiar la estructura y de cambiar el pensamiento que se tenían de todo lo que era el personal de bibliotecas. Para nosotros es importantísimo como bien han dicho fuimos la primera facultad española en abordar el tema empezó siendo una escuela pero luego se transformó en facultad ampliado tiene ya más grados y para nosotros poder recibir estos encuentros aquí pues supone una satisfacción además ya cuando está saludando gente me han dicho volvemos al lugar donde estudiamos volvemos al lugar donde estudiamos y eso siempre es agradable totalmente fue la facultad fue como he comentado donde surgió el germen a partir de determinados compañeros de los departamentos de filosofía y letras y se inició pues hace años un estudio que hoy en día pues prácticamente la gente que se ha ido incorporando en los últimos diez años podemos decir a todas las bibliotecas es un personal que se ha formado en este centro y que se ha formado en estudios específicos de biblioteconomía. Para nosotros los resultados totales depende de investigación porque entendemos que tiene un aspecto formativo importantísimo tiene un aspecto de investigación fundamental los que nos realizamos a esas tareas investigadoras sin todo el servicio que nos prestan desde la biblioteca universitaria a través de las distintas bases a través de las conexiones y el propio consorcio de bibliotecas de la universidad de andaluza es para nosotros vital y fundamental y además hay una cosa que yo quiero agradecer y además quiero felicitarlo y es como han ido como han sabido ir readaptándose a los cambios que iban sucediendo en la sociedad y en el concepto de lo que supone una biblioteca universitaria es fundamental desde luego para los aspectos de investigación sin biblioteca no somos nada o sea yo creo que la biblioteca ha ido pasando de ser muy muy mayoritariamente dedicada a la formación de estudiantes a cambiar totalmente y estar dedicada a la ayuda al apoyo de lo que es la formación de estudiantes y de investigadores por tanto completa todo lo que es el objetivo general de la universidad a mí me parece extraordinario el papel de la asociación en general y el de ésta en particular porque refleja el dinamismo de la sociedad y un dinamismo en la transformación de los perfiles profesionales que como he comentado general yo lo vivo en nuestra biblioteca universitaria pero me cuesta que a través de esta asociación está llegando hasta todas las bibliotecas de andalucía